Mi nombre es Flavio Lopresti y esto es Lecturas de Fondo. En este infernal mes de enero, le voy a recomendar lecturas de dos libros seleccionados por Ricardo Piglia para la serie del recién venido. En breve cárcel de Silvia Molloy y la educación sentimental de la señalita Sonia de Susana Constante. Si bien el tema dominante en los dos libros es el deseo, los textos son muy diferentes. El de Silvia Molloy es un clásico de la literatura argentina incluso en su condición de documento, ya que es una de las primeras manifestaciones de relaciones eróticas entre mujeres en la literatura argentina, pero es mucho más que eso. En breve cárcel es el delicadísimo estudio de una doble debacle sentimental y el intento, por parte de una rara narradora que parece hablar de sí misma en tercera persona, de configurar un mapa de su afectividad con la precisión, lo dice el mismo Piglia en el prólogo, de un entomológico informe kafkeano. La novela de Susana Constante es un modo débil de tema ruso que remite inmediatamente a las memorias de la célebre princesa, en el que una joven mujer llamada Sonia atraviesa distintas etapas de aprendizaje erótico, con un capitán de úsares, un fámulo sumiso que aparece espontáneamente en el tren en el que viajan hacia Niza, y un adolescente destinado al seminario a quien su tía o madre, la condesa de Eme, quiere evitarle ese destino. El esquema ligeramente disparatado del argumento no habla de la exquisitez de la prosa de Constante que le valió el premio Sonrisa Vertical en 1978. Este enero no dejen de leer en breve cárcel de Silvia Molloy y la educación sentimental de la señorita Sonia, de Susana Constante, editado por el Fondo de Cultura Económica de Argentina en ediciones muy económicas. Lo que estamos escuchando es una versión instrumental de Verano Traidor de Vilma Palma Vampiros. Nos vemos en la próxima.